Hoy, la inteligencia artificial remite a sistemas informáticos creados y diseñados para interactuar con su entorno mediante comportamientos que generalmente son reconocidos como humanos. Estos sistemas están muy presentes en nuestras vidas. Recomendaciones de productos o consumos, asistentes de voz, servicios de traducción son algunas experiencias de uso cotidiano. Si bien la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar ámbitos como la salud, la educación, la industria y la toma de decisiones en general, también originan nuevos desafíos. Por ejemplo, las cuestiones éticas vinculadas al uso responsable de los datos por la seguridad y privacidad que estos requieren, las demandas de mayor transparencia y explicabilidad de los algoritmos que procesan estos datos, el debate sobre la autonomía de los sistemas peligrosa en ámbitos como la salud o la justicia, el lugar que ocupamos en estas discusiones como país en desarrollo. Probemos solo datos o también producimos de acuerdo a nuestras necesidades situadas. Como toda tecnología, la inteligencia artificial no es neutral y aprovechar sus potencialidades teniendo en cuenta los desafíos dependerá de que decidamos desarrollarla de manera justa y no sesgada y de que la usemos de forma adecuada y auditada.